Bueno chicos, vamos a continuar así. Ya me desatendí. Bueno, espero que ya no me estén hablando. ¡Estamos! ¡No me dieron nada! A ver. Un buen de dinero. O sea, se ven ahí los millones, ¿no? Cien, cien, cien. No, wow. A ver que por acá nada. O sea, ahí sí te echas a correr, cabrón. Cris, ¿estás bien? Pues sí, está bien. El detalle no es que esté bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿No la puedo agarrar? No, perfecto. Estoy buscando ya la opción. Exacto, Karana, tú sí sabes. ¿Y mi plantita? Bien, gracias a Dios, desapareció. No, no la puedo agarrar. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ok, a ver, ven Karana, porque te veo bien jodida, la verdad no quiero que te maten, vamos a sacar más dinerito, me dan una, o sea, una miseria, o sea, cien, cien, uno, cincuenta, cien, cincuenta, cien, en total me dieron como mil, o sea, no hay más, pero aquí tenemos otro, perfecto. ¡Coldo! Está bien. Es que me acabo en la. ¡Ven. ¡Je necesito tu ayuda! ¡Papá! 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 ¡Ah, que perfecto! ¡Madre! ¡Estoy haciendo miedo! ¿Dónde está otra dislora? ¡Zam Commons! ¡Gracias! Esta ya con esto. Ya sabía que me iban a... Va a salir un chingo de estos güeyes. Todo aguantas, todo aguantas. God damn it. Ahora sí que estoy, ya no sé qué iba a pasar. ¿Qué tengo? ¡Pero qué puedo hacer! ¡Pero qué puedo hacer! ¡Pero qué puedo hacer! ¡No quepo! A ver cabrón, te voy a dar de estas balas. ¡Pero por un lado está bien, quédate ahí! ¡No mamen! ¡No déjame curo con esta cabrón! ¡Vamos! 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 A ver cabran. ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Más buttos mames! ¿En serio? Es que eres torpe. ¡Vamos! ¡Dios, no! ¡No! ¡Es que no se mueve de ahí! ¡No se mueve la estúpida! ¡Maldita ella! ¡Vamos! No sabía que puedes mover tan rápido. ¡Maldita ella de asquerosa! ¡Gracias, compañero! Sí, tú traes el sniper, cabrona. ¡Vámonos! ¡Dios, dammit! ¡No! ¿Cómo es posible si acabo de...? ¡Gracias, juego! ¡Gracias, maldita juego, troll! ¡Vámonos! 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 ¡Criis! 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 ¡No mames! ¡Ay, este juego troll! Rápido Ahora si Ay no No mas trolleadas please no No more Ok A ver vamos a ver de este lado No, no puedo ni bajar Voy a caer por el medio Voy a caer por el medio Ok son doce balitas Genial Y como pasa del otro lado Pues buscale verdad Genial Que no, no hay nada Una, dos, tres Una, dos, tres Que no es mas fácil que saltara Es el mio nena Ok vamos a mover la otra ¿Esto se bloqueo? Bueno Bueno Una mas No, tu no brinques Dale, ayudame Ay no No A ver estupida Vean Nos aniesan Se queda atorada Genial Te han quedado una vueltesota ahora A ver Go My friend Escucho unos niggas De hecho ahí viene un Que Es Ce Son ¡Suscríbete al canal! ¿Estaba buggeado? Estaba buggeado. Dale duro cabrón, dale duro. ¡Corre, corre, corre! No nos dicen que no te doy nada y me van a matar por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, porque tú de plano luego estás bien troll. Ok, ya liquidamos a todos estos. Vamos a llamarle a gente de piel oscura porque ya ven que hoy en día todos se molestan. Se indignan y ya eres un maldito racista y demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy super full Demonios, pensé que eran Pensé que eran Balas de metra No mames, no mames No me la puedo quitar, no me la puedo quitar Balas de metra, balas de metra Quítate, lleva No, no, no me lleva, ayúdame, por Dios A mí no me dispares nuevamente I need ammo Vamos a matar a uno Que falta por aquí, porque no nos dejan de salir por su culpa ¿Dónde está el cabrón? Es que está como bugueado Está bugueado, es que este juego está super roto ¿Cualice? ¿Puedo o no? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! Hazlo No, es que está súper roto el juego Tiene bugs a montones Yo creo que los updates lo jodieron con el tiempo ¿Qué te puede hacer? ¿Dónde está la chema? ¿Dónde está la chema? ¿Dónde está la chema? ¡No! ¡Demonios! ¡Dame una granada! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Ah, preferí gastármelas, no a la mierda Las otras son cegadoras, no las es un carajo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Ah, es el único camino Córrele, cabrona Las preparaciones son casi completas Luego podemos ir Bien Sabes, me sorprendí que Las Plagas fue tan suficientemente Cuando llegaste, me hubiera dudas Y ahora, Ouroboros está completando Tu posición en TriCell está segura Oh, tengo mis ojos en algo mucho más grande Te necesitarás un partner, ¿verdad? ¿Quién suitable para acompañarte en tu nuevo mundo? Creo que has provenido que estoy valiente ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿No? Quizás, tu viejo amigo, Chris Redfield, ha llegado a pedir a tu visitas Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Whisker. The new superior breathing. Creating a new world. Genitovirus. You. I was to become a god. That right is now mine. I believe I should thank you, Spencer. Spencer. Let's go. Let's go. We're going to sell this. Let's go. Let's go. Ahora a la madre A ver si tengo un buen de cosas Y creo que ya No, no, no Retirar Así es que vamos a A ver cuánto vale una metra Cuatro mil, vamos a comprar Ok, organizar ¿Cuánto me dan? Vamos a venderla Ahí está No, quiero esta Vamos a venderla Vámonos, vámonos También tú necesitas que no, yo lo sé Yo creo que lo voy a dejar en el siguiente punto Para no hacerlo muy largo el video Aparte aquí voy a ir a comer Daniel, tres objetos Impresionante A ver, a ver Venganse, venganse perro ¿Por qué me disparas a mí? ¿Vieron? ¿Vieron? Ok Venga, vete, vete, vete Venganse, venganse Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Vámonos Vámonos Bueno, así está Aquí lo vamos a dejar, amigos, en este Y en el siguiente le continúo Vámonos Vámonos